Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática, física y química. Bueno, vamos a continuar con este vídeo. Vamos a estudiar distancia y entre dos planos. Lo primero y más importante es que nosotros en los libros vienen formulones. Pero antes de utilizar la fórmula hay que hacer ciertas cosas. Hay que estudiar la posición relativa. ¿Por qué? Muy buena pregunta. Vamos a ver. Primero, importante, importantísimo, a fuego ahí en el cuaderno, estudiamos la posición relativa. ¿Por qué? Porque los dos planos se pueden cortar. Este es un plano y este es otro. Se cortan, en este caso se corta en una recta, que la recta sería el punto S que nos sacaría a nosotros el ojo. Pues ¿cuánto es la distancia entre los dos planos? Pues la distancia sería cero. Es decir, si los planos se cortan, la distancia es cero. Pero también puede ocurrir que los dos planos sean el mismo. Luego, ¿cuál es la distancia entre los dos planos? Estos pi 1 y estos pi 2, por ejemplo. Voy a poner aquí pi 1 y pi 2. Pues si son el mismo, la distancia también es cero. Solo, solo, solo tendríamos que calcular la distancia si los dos planos son paralelos. Tenemos pi 1 aquí y aquí tenemos el plano pi 2. Pues entonces se abría distancia entre los dos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos un punto de ellos. Voy a coger, por ejemplo, P1 y calculo la distancia de este punto a este plano de aquí. Os dais cuenta que esa sería la distancia. La remarco en rojo. ¿Lo veis? Sí, entonces recapitulemos. Nosotros tenemos que calcular la distancia entre los dos planos primero. Obligatorio, ¿eh? Porque yo puedo tirar de la fórmula y darme distancia y sin embargo la distancia ser cero. ¿Por qué? ¿Cuándo me ocurriría eso? Cuando previamente no he estudiado la posición relativa. Clásico error. Distancia primero, posición relativa. ¿Por qué? Porque si se cortan, la distancia es cero. Si son coincidentes, la distancia es cero. Y solo en el caso en que sean paralelos tengo que aplicar el método. Bien, y ahora la gran pregunta es ¿cuál es el método? Muy buena pregunta. Pues muy fácil. Si yo tengo los dos planos son paralelos, cogemos un punto de un plano y hacemos distancia de ese punto al otro plano. Es decir, tendremos que aplicar la fórmula que vimos en el vídeo anterior que es distancia de un punto a un plano. ¿Bien entendido? ¿Sí, seguro? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Ejercicio. Calcular la distancia entre los planos pi sub 1 y pi sub 2. Bueno, entonces no lo voy a hacer en este vídeo. Acabo de cambiar de opinión. Lo iba a hacer en este vídeo, pero no lo voy a hacer. Entonces, bueno, yo creo que la posición relativa ya la sabéis hacer todos. Entonces, venga, hacerme por lo menos la posición relativa. Y luego si creéis que sabéis hacer el ejercicio, resolvéis el ejercicio y luego lo corregimos. A ver si os sale. El que haya hecho la posición relativa, que me lo diga en el siguiente vídeo. Oye, Sergio, he hecho la posición relativa y ok me aquí todo. ¿Vale? O, y el que me haga la distancia y le salga también. Y el que se haya equivocado, que me lo comente donde se ha equivocado. Pues venga, no doy más la barrila en este vídeo. Y venga, a por el siguiente hacer este ejercicio. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos.